Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal otra vez. Espero que no se me espanten, pero creo que es tiempo de empezar a ponernos más serios. He preparado esta entrada con un poquito de teoría para revisar un concepto que es clave en mi investigación, que es el concepto de cultura participativa de Henry Jenkins. Para Henry Jenkins, una cultura participativa debe reunir cinco características. Primero, barreras bajas para la participación y el compromiso cívico. Dos, fuerte apoyo para crear y compartir creaciones. Tres, algún tipo de mentoría informal, es decir, que los usuarios más avanzados ayudan o enseñan a los más mejor. Cuatro, la creencia por parte de los miembros de que su contribución es importante. Y cinco, que los miembros sientan entre sí alguna clase de conexión, no necesariamente que sean una comunidad o que se definan en términos de una identidad común, pero sí por lo menos que se interesen por lo que los demás puedan opinar de lo que ellos hacen. Henry Jenkins es un académico norteamericano muy influyente en el cruce de los estudios sobre medios y en los estudios culturales. Él es muy reconocido porque a lo largo de su trayectoria ha reflexionado constantemente sobre los fans, sobre las culturas de los fans y sobre cómo lo que los fans hacen en relación con los contenidos mediáticos entra en conflicto con las estructuras tradicionales del medio y, por otro lado, agrega valor a los contenidos. El primer trabajo de Henry Jenkins famoso, por el que se hizo conocido, se llama Textile Poachers, que es un trabajo que se publicó en 1992. Y lo que él hace ahí es seguir a un grupo de fans de la ciencia ficción para ver cómo se relacionan con los contenidos de la televisión. Es decir, la gran pregunta de Jenkins era en qué medida estas comunidades de usuarios sumamente comprometidos con las franquicias o con los contenidos que les interesan. Pensemos en Star Wars, pensemos en Star Trek, en El Señor de los Anillos, en Harry Potter mismo. Aún no existía, pero es un fenómeno similar. Cómo estos fans participan activamente en la remediación. Ojo, esto es previo a la explosión de las redes digitales. Otro libro clave de Henry Jenkins es Convergence Culture, o Cultura de la Convergencia, como se tradujo al castellano. Y para mí es un libro clave, sobre todo si se atiende a su subtítulo, que dice Where New Media and Old Media Collide. En este libro, lo que Henry Jenkins empieza ya a trabajar es cómo estas culturas participativas que vienen desde las culturas de los fans y de muchísimo antes, empiezan a entrar en conflicto con un ecosistema mediático propiciado por las nuevas tecnologías de información por Internet, en donde los espacios empiezan a coexistir entre los medios tradicionales y lo que los fans hacen. En este libro, Jenkins aborda un capítulo clave, que es las famosas Potter Wars, que es el conflicto que se establece entre los fans de Harry Potter y Warner Brothers, que es dueña de los derechos de la adaptación cinematográfica de las novelas de J.K. Rowling. Un grupo de chicos empiezan a subir en Internet, a abrir sitios que son una especie de periódicos ficticios de Hogwarts, la Academia de Magia, donde publican historias, continuaciones, historias ficticias de lo que sucedería en esta escuela. Digamos, este es el modo como la cultura popular siempre ha avanzado, ese es el argumento de Jenkins, y habría que remitirse a otros estudios de las culturas populares, pero la cultura popular siempre avanza a partir de la apropiación de viejos esquemas narrativos y de viejos estereotipos y reactualizándose. El gran problema es que ahora esto, gracias a Internet, tiene una visibilidad que antes no tenía, y entonces empieza a sacar chispas. Esto me parece muy importante, al margen de la resolución que hubo, que me parece que es lo que empieza a suceder también con los booktubers. Los booktubers no son más que una forma de, la forma tradicional de promoción de los libros que tiene que ver con el boca a boca, con la recomendación entre amigos. Entonces cuando los booktubers dicen es que lo que yo hago en el fondo es hablar con otros sobre mis libros, tienen razón en parte, porque es mucho más complejo. Es decir, esta recomendación ya no está en los circuitos superráneos de la información y de la conversación, sino empieza ya a ocupar, o puede ocupar, espacios masivos en la comunicación. Y por eso algunos booktubers empiezan a adquirir una gran influencia, su opinión importa mucho y tiene un gran poder. Y entonces no es tan claro que esto sea simplemente un asunto entre fans. En 2009, a Henry Jenkins y a otros investigadores, la Fundación MacArthur les encarga una investigación que tendría que ver con la educación y que tendría que ver con la forma en que los chicos, los adolescentes, participan en la creación de medios y en distintas cosas. Y aquí es donde por primera vez aparece el concepto de cultura participativa como núcleo central del trabajo de Henry Jenkins. Y de hecho la definición que cité al inicio con los cinco elementos viene de este texto. Jenkins ha reconocido que es a raíz de este trabajo, de este encargo, donde él comprendió que el concepto de cultura participativa podía ir mucho más allá de la simple descripción de lo que los usuarios hacían con los medios. Y que este concepto de cultura participativa podría ampliarse muchísimo más hacia la vida política, hacia la vida social, que tenía implicaciones mucho más complejas. Ese mismo año, en 2009, se publica un libro que aunque no es de Henry Jenkins, sí es de dos de sus discípulos o dos académicos que recibieron gran influencia de él. YouTube, Online Video and Participatory Culture, de Jan Burgess y John Green. Este es, como se ve, uno de los primeros análisis sobre YouTube como un sitio privilegiado de la cultura participativa. Y lo que los autores analizan es cómo la participación de los usuarios en YouTube no es un asunto anecdótico o extraordinario, sino es uno de los, el núcleo central de su propuesta, de su valor. Su lema era Broadcast Yourself. Y bueno, YouTube era muy distinto a lo que es ahora, y después nos encargaremos de analizar esos cambios. Pero ahí estaba, y este trabajo de Burgess y Green es de los pioneros en el análisis de esto. En 2011, en un número especial del journal Cultural Studies, Nicole Dreer, profesor de London School of Economics y uno de los teóricos de la comunicación más importantes de la actualidad, dedicó un artículo a criticar la posición de Jenkins con el nada diplomático título de More Sociology, More Culture, More Politics. Más sociología, más cultura, más política. Coldry dice que el análisis de Jenkins, sobre todo en Convergence Culture, le critica dos cosas. Una es que hace una inferencia falsa sobre la participación. Es decir, el error de Jenkins, según Coldry, consistiría en que, como él analiza lo que hacen los usuarios más comprometidos, los más geeks, los más ñoños, los más clavados, vamos a decir, cree que todos los usuarios participamos de la misma manera. Y la segunda crítica que hace Coldry es que Jenkins olvida las relaciones de poder que hay en la participación. Es decir, que esta participación está mediada por los participantes que acceden a estas plataformas en condiciones de mucha desigualdad. Hay unos que han estudiado más, hay unos que han estudiado menos, hay unos que saben usar mejor las cámaras y otros que saben menos. Y, es decir, hay una serie de diferencias en términos de género, de raza, de clase social, que hace que esta participación supuestamente democrática en el fondo no lo sea tanto. Henry Jenkins ha respondido a algunas de estas objeciones sobre su planteamiento en un libro reciente que es una conversación con Dana Boyd y Mizuko Ito, que se llama Participatory Culture in a Networked Era. Y, bueno, en este libro se abordan gran parte de estas objeciones, de estas problemáticas. Jenkins-Matiz, algunas de sus posiciones, confrontan los límites del concepto y, bueno, al final ofrecen una especie de síntesis sobre las posibilidades del concepto de cultura participativa. Como se puede ver, el concepto de cultura participativa es central para describir lo que es Booktube. Yo creo que Booktube es una de estas formas insospechadas en cómo ha evolucionado una plataforma como YouTube. ¿Quién se imaginaría hace 5 o 10 años que este sitio iba a ser usado por chicos que hablan de libros y que empezarían a conseguir muchos seguidores y empezarían a tener una relevancia importante en las conversaciones intelectuales, culturales, sobre la lectura y los libros? Otra pregunta que sirve para pensar mucho es ¿Cuáles son las barreras o las fronteras que existen en la participación en Booktube? ¿Todos participamos de la misma manera? ¿O hay algunas barreras de género, de clase social, de nacionalidad, de raza que están detrás de esto? Sobre todo habría que pensar en términos de las barreras que impiden que otros participen. En teoría es relativamente fácil. Tú pones una cámara frente a ti, dices lo que sea y lo subes a internet. Pero sabemos que es un poco más complicado que eso. Creo. O quizá no. Otra pregunta es ¿Qué papel juega la plataforma Google, YouTube con sus algoritmos en la visibilidad de unos contenidos en detrimento de otros? Y sin esas condiciones podemos seguir pensando en YouTube como un espacio de cultura participativa o dicho en otros términos. Si los algoritmos determinan qué se ve y qué no se ve, ¿realmente estamos en igualdad de circunstancias para participar? En fin, me encantará escuchar sus opiniones y que empezamos a meterle un poquito de carnita a la discusión. Cualquiera de estas preguntas las pueden contestar ustedes aquí abajo y yo iré respondiendo. Espero que sea muchísimo y que no me dejen ni siquiera dormir. Recuerden que hay otras formas de participar en esta investigación. La primera respondiendo mi famosa encuesta que está aquí abajo. La segunda es la clásica. Pulgares arriba para que esto se vea más. Y la tercera son los comentarios. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta ahora y nos vemos. Y ya tenemos.